¡Hola amigos y amigas televidentes! Bienvenidos una vez más a su revista Huracán al Día TV. Les saludo a Vigay Seas y estoy en compañía de Dara Contreras. ¡Hola Dara! ¿Qué tal te fue en Bluefields? Pues te comento que nos fue muy bien y quiero aprovechar el espacio para agradecer a Katie Venn quien nos acompañó en la edición anterior. También les comento que venimos cargados de información y es que desde el recinto de Bluefields se llevó a cabo la primera promoción de estudiantes con habilidades en el idioma inglés desarrollados por Telcor a través de Cárcel Nicaragua en conjunto con Huracán. También en el recinto de Bluefields se llevó a cabo la premiación y el reconocimiento al estudiantado de excelencia académica de los cuatro recintos de esta institución. Y desde la oficina de enlace le dimos cobertura a la actividad que se desarrolló desde el Hotel Ex, que fue organizada por Huracán, Ejire Mades y Enacal. Y a nuestros estudiantes de Huracán, si no saben cómo ingresar al campus virtual, les invitamos a ver el paso a paso de cómo ingresar. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Y desde el recinto de Blufi se llevó a cabo el reconocimiento a la excelencia académica de los cuatro recintos universitarios. También fue galardonada la joven garífona Xelomi Zambola con el premio regional Rubén Darío a la excelencia académica 2020. Reciban un cordial saludo y bienvenida a este evento de premiación a la excelencia académica de la primera universidad comunitaria intercultural Huracán. En el recinto de Blufi se llevó a cabo la premiación y el reconocimiento al estudiantado de excelencia académica de Huracán, donde fue galardonada con el premio regional Rubén Darío a la excelencia académica 2020 la joven garífona Xelomi Zambola, estudiante de la carrera de ciencias de la educación con mención en inglés. Xelomi Zambola-Marcle, excelencia académica Huracán Recinto Blufi 2020. Xelomi se siente orgullosa de su universidad, se siente orgullosa de su costa caribe. Hoy este premio ha sido fruto de todos los sacrificios que a lo largo de mi estudio he empleado. Huracán ha venido de la mano desde el inicio conmigo, mis docentes, mis estudiantes, todos hemos sido un equipo para que hoy este fruto sea logrado. Este reconocimiento se enmarca en la conmemoración de los 33 años de la promulgación de la Ley de Autonomía Regional y los 26 años de Huracán, lo que ha significado un orgullo para la región caribeña y para esta Casa de Estudios Superiores. Nos hace reflexionar y nos hace pensar en 26 años atrás. Hemos venido fortaleciendo la identidad, hemos venido revitalizando la cultura, hemos venido empoderando a los estudiantes de los diferentes pueblos. En este importante evento también se reconoció el esfuerzo del estudiantado de excelencia académica de los diferentes recintos y a las dos mejores estudiantes del 2018 y 2019, donde estuvieron acompañados de familias, autoridades regionales y autoridades de Huracán. Me siento feliz de haber revivido todo lo que pasé en el año 2018 y hoy en día pues estar frente a mis autoridades. La excelencia académica requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, pero al final la recompensa es muy grata. Nos sentimos mucho más felices que también hoy contábamos con la excelencia académica 2019, Michelle y Benner. Entonces tenemos como área dos años consecutivos y como recinto de tener la excelencia académica Rubén Darillo de nuestra área. La rectora de Huracán, doctora Alta Júquer, recalca el trabajo que ha venido realizando esta institución desde hace 26 años, la cual desde sus inicios priorizó la revitalización de la identidad cultural. Comencé en Huracán cuando realmente no habían profesores, no teníamos infraestructura, en cada uno de los recintos íbamos prestando los espacios de las escuelas. Eso es hablar de huracán y llegar a estos momentos te pone a pensar en esos momentos y te pone a decir que hemos caminado. Les deseo a todos y a todas que el camino está abierto y que en sus manos está el éxito. La edición número 15 del Premio Regional Rubén Darillo a la Excelencia Académica 2020 tendría como sede Costa Rica, pero debido a la pandemia del COVID-19, se llevó a cabo mediante un foro con 21 estudiantes de universidades públicas de Centroamérica y República Dominicana. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. A todos nuestros amigos y amigas televidentes que nos sintonizan desde Bilgo y Puerto Cabeza, les enviamos un gran saludo. Ya sabes que puedes sintonizar tu revista Huracán al Día TV los días viernes a las 5 y media de la tarde desde el canal 22 Voz e Imagen de la Autonomía. Y desde nuestro recinto de Bilgo y te invitamos a ver el siguiente mensaje donde te contamos sobre nuestra licenciatura en Administración de Empresa. Huracán Recinto Bilgo y te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021, te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en Administración de Empresas con mención en Recursos Naturales, Mercadeo, Turismo y Hotelería, Administración Pública, Desarrollo Empresarial Alternativo, Comercio Internacional y Banca y Finanza. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos, notas de cuarto y quinto año original y copia, una foto tamaño pasaporte, partida de nacimiento original y copia, diploma de bachiller original y copia, cédula de identidad original y copia, además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Huracán a través de IREMA de Sienacal presentan avances del plan de monitoreo de flora y fauna previo a la construcción de la planta de captación y saneamiento de agua para la microcuenca de Río Licus en Bilwi, Puerto Cabez. Una planta de captación y saneamiento de agua se construyó en la microcuenca del río Licus, en Bilwi, Puerto Cabezas. Con el fin de llevar el vital líquido a la población del municipio y sus comunidades. Con un avance muy significativo de la obra, no podemos dar cuenta de los beneficios que van a tener las familias de Bilwi y sus comunidades al recibir el agua en mayor cantidad, mejor calidad y mayor disponibilidad en hora. Es por eso que la gente de la región autónoma está muy agradecida con los proyectos que se están ejecutando en la región. En el marco de las responsabilidades sociales que nosotros tenemos como Universidad Comunitaria Intercultural y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que en ACAL, en el marco del desarrollo de proyectos de agua potable en el Caribe Nicaragüense, estaba requiriendo de algunos estudios que necesitaban para complementar el proyecto de agua potable en Puerto Cabeza y Guaspán. Este proyecto forma parte de un convenio de colaboración entre Huracán a través del IREMADES y ENACAL. Previo a la construcción del proyecto, el IREMADES realizó una investigación sobre las especies de la zona que podrían resultar afectadas y propuso a ENACAL una serie de medidas compensatorias. El proceso es no solamente entonces el proyecto de monitoreo de flora y fauna, sino que cómo hacemos para fortalecer a las comunidades que tienen que ver con el agua. Cómo hacemos para que las comunidades tengan una educación ambiental en ese sentido. Ya no estamos viendo el proyecto de agua como un proyecto en sí, sino todos unos diferentes componentes que ayudarían a que esta agua o que esta microcuenca del ICUS tenga un manejo sostenible a largo plazo. La investigación se hizo con el propósito de proteger los recursos naturales de la zona, pues el proyecto se desarrolla sobre el territorio misquito que comparten las cuatro comunidades Las recomendaciones se están implementando, esperamos a partir de la fase de operación de las obras del proyecto hacer un segundo monitoreo, el cual vamos a estar evaluando si realmente el funcionamiento de este proyecto va a afectar de alguna manera al funcionamiento biológico o a la diversidad biológica de la fauna que actualmente tenemos en la costa caribe, que son parte de nuestras riquezas naturales. En este contexto, el IREMADES impartió un taller en la ciudad de Managua donde presentó los avances de plan de monitoreo de flora y fauna el cual abarcó los macroinvertebrados ictiofauna, ornitofauna, herpetofauna y mastofauna además las especies vegetales de la zona. Ordenamiento es, en palabras sencillas, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar y esto lo han ejercido las comunidades o digamos los pueblos indígenas de hace tiempo. Cumpliendo con el consentimiento previo, libre e informado que estipula el Convenio 169 de la OIT Huracán dialogó durante todo el proceso con las y los comunitarios protegiendo así la biodiversidad de los pueblos de la costa caribe. Para la revista Huracán al Día TV, Abigail Seas Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Y en el recinto de Bilby se efectuó la inauguración de una serie de actividades que se realizarán en marco a los 33 años de autonomía regional y los 26 años de huracán. Es la remembranza de un arduo recorrido que a 26 años ha rendido frutos exitosos como formar a hombres y mujeres de bien que aportan en gran manera al desarrollo de la región. Es de esta manera que se realizó la inauguración que arrastra consigo una serie de actividades importantes en la celebración tanto de los 33 años de autonomía regional como los 26 aniversario de esta Casa de Estudios Superiores Huracán. Esta festividad mostró cómo se entrelazan las distintas etnias y cómo se complementa cada cultura para vivir en armonía rescatando el verdadero significado del buen vivir. Nuestros recintos y extensiones son diferentes culturalmente. El de Bilby, por ejemplo, como se puede ver, es más indígena, mezquito. El de Bluefield es más afrodescendiente. El de Nueva Guinea es más mestizo. El de las minas es una mezcla entre mestizo, mezquito, mayana y creolo. Y se me olvidó decir que el de Bluefield también están los garífonas y están los ramas que no tenemos en los otros territorios. Así que la universidad abrió un instituto para cada una de las áreas del conocimiento que teníamos. Se recordó aquel hermoso momento en que, como una pasarela, se corrían las cortinas para que Triunfante hiciera su desfile la recién nacida Huracán ante el Consejo Nacional de Universidades CNU. En 1996, Huracán entra a formar parte del Consejo Nacional de Universidades y, por ende, a gozar del presupuesto de la República del 6%. En el año de 1995, la oferta educativa era Sociología como edición de Autonomía, Administración de Empresas, Ingeniería Agroforestal, Enfermería, donde también es graduada nuestra rectora, ¿verdad? Y Ciencias de la Educación, que eran las carreras fundamentales, es decir, carreras pertinentes al desarrollo de la región. Hoy, gracias a Dios, después, digamos, de 26 años, nosotros acá en el recinto Bilbe hemos entregado aproximadamente 1.800, 2.000 profesionales, hemos entregado a la autonomía regional para poder empujar todo este proyecto. El impacto más profundo, digamos, que hemos tenido nosotros es de que estos profesionales ahora han empujado, digamos, el tema de nuestro modelo de salud intercultural propio de nuestra región, pero también el modelo educativo regional también propio de nuestra región. Es de esta manera que le hemos presentado una breve pincelada del exitoso recorrido por el tiempo de esta hermosa huracán. En la revista Huracán al Día TV les informó David Solórzano. Y si aún no conoces nuestras revistas institucionales y quieres informarte sobre todas las actividades que se desarrollan en esta institución, te invitamos a ver el siguiente mensaje en donde te enseñamos cómo navegar en nuestro portal de revista. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. En Huracán, recinto Bilgui, se desarrolló la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico, donde se presentaron 30 investigaciones de estudiantes. Neylin Calderón nos informa. En el marco de la celebración de los 26 aniversarios del huracán y los 33 de la autonomía regional, se dio el pasado jueves 22 de octubre la 22ª edición de la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico, bajo el lema Creando y Recreando Conocimientos, Saberes y Prácticas. Procesos que generan nuevos conocimientos, nuevas capacidades, que van a dar nuevas innovaciones. Esto con el propósito de aportar al desarrollo con identidad y al desarrollo de los pueblos. Estas actividades se realizan para expresar los avances del fortalecimiento de las capacidades investigativas, además para crear un espacio de compartir conocimientos, saberes y prácticas desde la comunidad estudiantil. Tenemos 30 investigaciones que se estarán presentando hoy. Están distribuidas por áreas. Importante recalcar que estamos utilizando metodologías científicas, pero también estamos utilizando, estamos empleando la metodología propia, como es el CRISAC. Todos sabemos de que Puerto Cabezas sufre de contaminación excesiva y también de casos de malaria. Es importante implementar, promover, discutir, acerca de las maneras preventivas, no solamente de la malaria, también de la contaminación. Realmente mi experiencia dentro de lo que es esta metodología del CRISAC fue un reto realmente, porque ningún estudiante de la Universidad de Huracán aún no lo han hecho. Soy la primera y este reto me permite el poder acercarme a la vivencia de cada uno de los pueblos y en este caso fue el del pueblo mayana. Para Huracán al Día TV les informó Neylin Calderón. Queremos agradecer a nuestros amigos y amigas televidentes que nos sintonizan en cada una de nuestras ediciones de la revista Huracán al Día TV. Y te invitamos a vernos los días sábado en el canal comunitario intercultural canal 5 a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche. En Rosita, canal 7 a la 1 de la tarde. Y en Blufies, en el canal de YouTube de Jessy Lett a las 10 de la mañana. Y no bajes la guardia, recordá siempre seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. En conmemoración a los 26 años de Huracán y los 33 años de autonomía regional, autonomía, seguimos caminando y construyendo, Huracán sigue promoviendo el uso de la medicina natural en la Costa Caribe. Es por eso que se desarrolló un encuentro entre las parteras de las comunidades de Ciuna y los estudiantes de la licenciatura en enfermería intercultural. A continuación, desde Ciuna nos informan. En el marco de la celebración del 26 aniversario de la Universidad Huracán y los 33 años de autonomía regional, por lo que realizó un encuentro con parteras de las comunidades y estudiantes de la licenciatura en enfermería intercultural del recinto Las Minas Campuciona. El encuentro con parteras se realiza en el marco de los 26 años de conmemoración de la fundación de Huracán. En este sentido, el intercambio de parteras se realiza trabajando la atención del parto humanizado que proyectamos desde la universidad también y desde el Ministerio de Salud como un complemento, una atención integral en la mujer y la niñez. Estamos preparadas, nos han capacitado y también nos han dado el diploma de parteras. Me han buscado de todo alrededor, pues, de Danlí, del Carao, de Hormiguero, de Santo Domingo. Les promocionamos, pues, lo que es la casa materna. Compartir conocimientos tanto de nuestras parteras como de los científicos más que todo con lo natural. Nos motiva a aprender más de lo natural porque los científicos, pues, ya más o menos lo conocemos, pero de plantas naturales y eso, ¿no? Nosotros en el Ministerio de Salud trabajamos mucho en relación con las parteras, con los líderes de salud. Nuestras parteras son los brazos derechos de tanto los médicos como las enfermeras. Desde el municipio de Ciuna, informó Árgel Hernández. Y si quieres ser parte de la familia de Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural de América Latina, te invitamos a ver la oferta académica en las licenciaturas de informática administrativa de Recinto de Bilwi. Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021, te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en Informática Administrativa, en Sociología con mención en Autonomía, Psicología en Contextos Multiculturales, Medicina Intercultural, Ciencias de la Educación con mención en Inglés, Lengua y Literatura, en Ciencias Sociales. Además, en la Extensión Guaspán, les ofertamos la licenciatura en Enfermería Intercultural con mención en Higiene y Epidemiología. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos, notas de cuarto y quinto año original y copia, una foto tamaño pasaporte, partida de nacimiento original y copia, diploma de bachiller original y copia, cédula de identidad original y copia, además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe de Nicaragua. ¡Somos Huracán! Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Judy Robleto nos informa que el recinto de Nueva Guinea es la sede de la novena jornada intrauniversitaria. La Universidad Huracán desarrolla la novena jornada intrauniversitaria con la participación de 15 trabajos investigativos. La actividad que tiene como sede el recinto de Nueva INEA cuenta con la participación del estudiantado de las distintas carreras de los cuatro campus universitarios. La jornada intrauniversitaria es el espacio que tiene la universidad para presentar aquellas investigaciones que tienen mayor impacto en nuestros recintos hechas por nuestros estudiantes. Es el reflejo de ese proceso de investigación. Es donde se materializa toda la labor científica y que también se vincula con las otras funciones. Este proyecto consiste en potenciar habilidades y conocimiento de las personas con discapacidad físico-motora a través de la promoción de lo que es el emprendimiento para mejorar la calidad de vida de las y las personas con discapacidad. Mi tema de investigación fue centrado más que todo en las mujeres mayanas partiendo desde esta cultura, desde esta comunidad mayana. Para la Universidad Huracán y principalmente para mí fue fundamental poder brindar y poder compartir la riqueza de este Crisá que parte también desde la vivencia de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes. La investigación consistió en caracterizar los alimentos autónomos de las tres comunidades indígenas mezquitas, pero cuando hablamos de comer tenemos que saber cómo van a echar nuestra nutrición. Queremos enviarles un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan desde Nueva Guinea y les invitamos a que nos vean los días domingo a la una de la tarde en el Canal 17. Y la Huracán, siendo responsable y comprometida con su comunidad universitaria te invita a que sigas tomando las medidas preventivas ante la pandemia del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. You have to use the carpet for disinfection before you go in this section. Remember, I take care of myself and I take care of you. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. ¿Estás interesado en estudiar alguna ingeniería? A continuación te mostramos las ingenierías que están disponibles en nuestro recinto de Bilwi. Huracán, recinto Bilwi, te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras. Desde el recinto Bilwi les ofertamos las ingenierías en civil, agroforestal y sistemas. No olvides que también ofertamos técnicos superiores en informática administrativa, gestión cultural y enfermería intercultural en la extensión Guaspan. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos. Notas de cuarto y quinto año original y copia. Una foto tamaño pasaporte. Partida de nacimiento original y copia. Diploma de bachiller original y copia. Cédula de identidad original y copia. Además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. En el marco de los 26 años de educación superior en la costa caribe nicaragüense, a través del IEPA se realizó un foro para debatir sobre los logros y desafíos de los 33 años de autonomía con docentes, administrativos y estudiantes. A 26 años de educación superior en la costa caribe nicaragüense, la Universidad Comunitaria Intercultural Huracán, en el recinto Las Minas, a través del Instituto de Estudios y Promoción de la Autonomía IEPA, realizó un foro debate sobre los logros y desafíos de los 33 años de autonomía regional con personal docentes, administrativos y estudiantes. La misión y la visión de nuestra universidad responde al sueño que todas y todos los costeños tuvieron en su momento y seguimos teniendo alrededor de cómo formar, cómo crear esas condiciones para nuestra región desde la ideología de cada uno de los pueblos. Ustedes ven, cualquier ley que sea de 1987 hasta el 22 de octubre de 2020, reconoce la ley de acción y le den valor y el lugar que se quede. De hecho, podrá todavía haber una cantidad de retos que se manifiestan y esos retos en todo, la misma autonomía va siendo permeable para toda la población costeña. La autonomía llena de orgullo a las y los costeños, ya que los derechos, sueños y aspiraciones de los pueblos indígenas se han fortalecido con la aprobación de la ley de autonomía. Desde el recinto Las Minas, informo para ustedes, Jindris Camayorga. Y por hoy hemos llegado al final de la revista Huracán al Día TV. Como siempre, agradecemos tu sintonía. Se despide de ustedes, Dara Contreras. Y amiga Yusea, muchas gracias por sintonizarnos en este canal. No olvides darle like a este video, seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!